¿Te ha pasado que estás de chismosa en las redes sociales, te metes al YouTube y te parece una cosa que no la puedes quitar de tu mente en todo el día? Que la traes y la traes, repite y repite, sí. Sí me ha pasado muchas veces. Pues totalmente eso mismo me pasó con esta canción de un comediante que dices, ¿cómo? Los comediantes cantan. Bueno, si hay conductores o actores que se sienten que cantan y no lo hacen. Y Chavo lo hizo de una manera espectacular. Haciéndolo de manera graciosa. Original, muy divertida y de verdad que es pegajosa, ¿no? Este show nuevo que trae, cómico, musical, muy interesante. Es pegajosa, depende de lo lleno que vaya el microbus, ¿no? ¡Cuáquenlo de mamá! Claro, el sudor, todo. Y que de repente te vayan a canchar, pues súbela, hay lugares, súbela, hay lugares, súbela, hay lugares, súbela, hay lugares, súbela, 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 súbela. Cántala tantito, ándale. Bueno, señoras y señores, no, no me encantaría cantárselo. Ustedes lo pueden seguir en el Twitter como arrobachevocomediante. Esto es elchef, arroba, soy Roy Campo con arrobachevocomediante. Vamos a verlos. ¡Súbale! ¡Súbela, tu madre! ¿Qué tal, mis queridos amigos de Tu Casa TV? Esto es Roger Chef y el día de hoy, pues vamos a reírnos un poquito porque la verdad, Roger Chef se pone con mucha alegría, nada más y nada menos que tenemos aquí como invitado a mi querido amigo Chevo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Che? ¿Cómo te va? Un placer tenerte aquí. Muy contento de estar aquí. Bueno, vamos a preparar. Te voy a poner a trabajar porque veo que eres bastante imperactivo. Pero bastante, Chef. Mira nada más. Ay, caray, ¿esto qué es? Vas a mezclar un poquito de crema. Entonces vamos a mezclar la crema. La crema, exactamente. Aquí no puede uno pensar en otras cosas, ¿verdad? Ya ahí muere, vamos a ser familiares. Se presta, se presta. Vamos a ser familiares, Chef. Vale, pues. Vamos a ser familiares. Agregamos el queso azul. Bueno, ¿algo le pusiste, Chef? Le pusimos un poquito de queso manchego. ¿Queso manchego? Ajá. Queso manchego, ese no falta, ¿verdad? Queso manchego. Un poquito más de crema. Sale muy bien. Exactamente. El queso, aquí hay muchos chistes de quesos, ¿verdad? Sí. Siempre como tiene quesos de quesos, ¿verdad? Tampoco no. O sea, claro que sí. Ok. ¿Cuál es el queso de los revoltosos? ¿Cuál es? No, no. El queso obrador. Ah, no, 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 no. Los que protestan, el queso obrador, ¿no? Es el queso de los de izquierda, ¿no? El queso obrador, ¿no? ¿Sabes cuál es el queso de los masajes? ¿Cuál es el queso de los masajes? El queso vice. ¿El queso? Tiene razón, mi chico. Vale, pues ya, eso ya está listo. Lo dejamos por allá. A ver, a ver, a ver, Chef. ¿Ahí está? Sí, ya quedó cremosito. ¿Ahí está bien todo? Ahí está perfecto. Vale, pues. Vamos a poner el jitomate aquí. Unas cuantas rebanadas de jitomate. Ok. A ver, a ver, unas cuantas rebanadas de jitomate. Así es. Y vamos a poner un poquito de sal y pimienta a los jitomates. Ok, sal y pimienta a los jitomates. ¿Es como la decoración? ¿Es parte de la decoración? Es como, vamos a decir que sí es parte de la decoración. Ahí tal cual. Hoy está quedando bien, Chef. No manches. No, espérate, ahorita que lo pruebes. No manches. Es más, les digo una cosa. El Chef Ramsay, el Chef Ramsay no sabe. El que sabe es el Chef. Él no sabe el Chef Ramsay. ¿Cómo? ¿Que sí vino el Chef Ramsay? Avisen. Ok, vamos a poner el champiñón. Ahí más o menos. El Chef Ramsay, nadie lo conoce. Aparte lo digo todo mexicano. Todo mexicano, el Chef Ramsay. Señores, tenemos nuestro Chef Ramsay de México. Aquí el siempre. La neta, este carnal, mira, la neta. Ok, ¿qué más? Ya tenemos la carne, tenemos los champiñones. Vamos a agregar entonces la cremita que preparaste. Ahí sí, tal cual. Esto es bastante sencillo, como te das cuenta. Ay, caray. ¿Le pones la crema arriba? Le ponemos la crema arriba. Ajá. Ahí tal cual. Bueno, ya tenemos esto listo. ¿Qué te parece? Ya tenemos, ¿verdad? Vamos a probarlo. ¡Órale! ¿Lo quieres probar? No, o sea, la comida. Este Chef no le para. ¿Le quiere seguir? Está bien, Chef. Vale, pues, pues vamos. Vamos a probarlo, pero vamos a rebanarlo primero, ¿no? Va. Ahora le va para comerlo, o sea, a ver. Pues vamos, vente, yo te llevo. ¿Qué hacemos? Dámelo. Mi querido Chef, ya es hora de degustar los alimentos, ya está tu carne lista, te la tienes que acabar toda, 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 entonces, pues, ahora. Mi querido Chef, estoy, pero con un hambre terrible, la verdad, esto te quedó buenísimo, mi querido Chef. No, nos quedó, tú preparaste. Se ve mejor que los taquitos de asadero que me comía llega afuera del metro, güey, ¿apoco no? Sí la puedo probar, ¿no es de utilería? No, no es de utilería. No voy a ahogar aquí, güey. No voy a ahogar aquí, ¿apoco? Déjala, pruebo primero, déjala, Carlos. A ver. Buenísima, ¿no? Chef, bueno, Chef, te quiero contar una cosa, fíjate que estoy, bueno, las redes sociales son Chevo Comediante, pero es un show de comedia muy bueno, muy creativo, muy original, para que vayan y lo puedan contratar también, la página de internet es chevocomediante.com, Chevo Comediante, el Facebook, Chevo Comediante, el Twitter, todo, ¿no? Oye, YouTube, y estamos promocionando, mi querido Chef, ahorita, mira nada más, ¿ves esta gorra, mi querido Chef? Mira, ¿ves esta gorra? Sí. No tiene nada que ver. Entonces, mira, nada, nada, nada. Chef, estamos promocionando el Subalai Lugares, que es una canción que hicimos, compusimos una canción que se llama Subalai Lugares. Es una cumbia, la verdad. Te la voy a poner. Te la quiero poner, por ejemplo, mi querido Chef, ya que mira, te vamos a hacer un favorcito, mi querido Chef, mira, ahí está, mira, ahí está, mira, ahí está, mira. ¿Se ve bien o no? Te ves hasta mejor, mi querido Chef. Es una cumbia que se llama Subalai Lugares, es una cumbia chistosa, de comedia, yo no pretendo ser cantante, entonces la pueden escuchar ahí, en las redes sociales, y la pueden ver en YouTube, es el Chevo, Subalai Lugares. Perfecto. Así que el Chevo, Subalai Lugares para que la vean, el videoclip está buenísimo, un videoclip muy chistoso, hay compañeros comediantes ahí, actores, sale ahí Pepe Magaña, Tania Riquenes, varios, 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 un gran elenco, un gran elenco. Mi querido Chef, yo sé que no los conoces, Chef, pero no hay problema, ellos tampoco conocen tu comida, o sea que están a mano. Y bueno, mis queridos amigos, yo los quiero invitar a que vengan a Saudá Lugares, donde la van a pasar muy, muy bien, se come muy rico, y la verdad, está genial. Está increíble, el lugar está aquí en Insurgente Sur, número 1548A, Insurgente Sur, México, Distrito Federal. Y bueno, no se olvide de las otras dos sucursales, en la colonia Narvarte, y frente a Plaza Tezontle, también se come muy bien, excelente servicio. Y bueno, la verdad es que yo me la estoy pasando muy bien, mucha risa, sobre todo un gran alimento que me ayudaste a preparar. Y bueno, queridos amigos, esto fue Roger Chef, nos vemos en la próxima. ¿Qué se acabó, Chef? Sí. No importa, nos vemos en la próxima. ¿Cómo no va a viajar con lo que comieron y que demostraron? ¡Qué delicia! Ya que nos están viendo en casita, ¿tomaron nota? Seguramente tomaron nota, tomaron cheve, o tomaron refresco, o tomaron agua. Cuando las cápsulas de nuestro querido Chef Roy Campos aparecen en pantalla, nosotros sufrimos porque las hornillas de aquí, de la estufa del diablo, como la bautizó la señora Annette Kubru, no están prendidas, pero usted disfruta porque ven a los artistas, a los músicos en otra faceta. Muy bien, y muy divertidos con el Roger, que ya cada vez tiene más ritmo. Cuando nuestro floor manager nos hace así, quiere decir que hay un corte comercial, ahorita regresamos. ¡Ay, me sentí Raúl Velasco! Esto es Tu Casa TV.